Antes que nada, muy buenos días tengan cada uno de ustedes, habitantes de este bello municipio que es Amatenango de la Frontera. Agradezco la hospitalidad, el permiso, la anuencia que me han otorgado para darles un mensaje de humildad y tal vez no enseñarles la capacidad de amar, pero para decirles que nadie es tan pobre como para no poder ayudar a su hermano el hombre ni nadie tan rico como para no necesitar de él. Agradezco en primer plano a Dios Todopoderoso, que su nombre lo he utilizado sin hipocresías y que él conoce mi pensamiento y mi corazón y que soy hijo de él y que como presidente de Chiapas Verde y presidente municipal de Chilón con 980 comunidades, él me ha dado la fuerza suficiente. Pero sobre todo porque él pone y quita redes y porque la presencia de Leonardo Guirao, Leogardito para las Mujeres, obedece precisamente a él. Deseo de todo corazón de que regresen al término de esta pequeña y humilde reunión sanos y salvos a casa, sin ningún accidente o incidente que lamentar, disfrutando de lo mejor de la creación, aquello que nunca te traiciona y que está contigo y en las buenas y en las malas y que precisamente es lo que le da vida, es el motor, es el búnker donde el ser humano agarra fuerzas y se convierte en un guerrero, en un samurái para desafiar, para derrotar a todos los obstáculos que hay en la vida. Para la familia de mis queridos hermanos del pueblo amatenango de la frontera, fuerte un aplauso para todos ustedes, para todos los familiares.